Bueno, pues lo único que puedo decir es que sí es cierto que después de 15 años de relación, de una historia de amor maravillosa, nos hemos separado y ahora empezamos una nueva vida. Ha sido una decisión muy meditada, ha sido una decisión que hemos tomado los dos y estamos bien Ernesto, nuestra hija y yo. Bueno, yo estoy bien, estamos en ese proceso de cambio, estamos bien los tres. La relación sigue siendo extraordinaria, la verdad. Tenemos una hija maravillosa y seguiremos cuidándola y queriéndonos mucho como hasta ahora. Bueno, ahora me voy de vacaciones, que es lo que necesito, necesito desconectar. Ha sido un semestre de muchísimo trabajo, ha sido un semestre de mucho movimiento profesional y personal y ahora tengo muchas ganas de irme a mi tierra y desconectar. Voy a ir a la playa, me voy a disfrutar con mi hija, voy a ver a mi familia, voy a ver a mis amigos, voy a descansar, que es lo que en este momento necesito. Vamos a ir a Cali unos días y después vamos a ir al Caribe, vamos a hacer un road trip con mi hija por todo el Caribe.